Hoy vamos a empezar un ciclo de conferencias en la que vamos a hablar, la temática general va a ser el dinero, el juego secreto del dinero. Concretamente la que vamos a ver hoy, aprovecho antes de empezar a dar las gracias a Mindalia que nos ha hecho el favor de estar aquí para grabar esta conferencia para que llegue a todo el mundo gracias a su plataforma y sin nada más vamos a empezar con el título Claves para sanar mi relación con el dinero. Así que antes de empezar me gustaría un poco conocer cuál es la situación en la que vosotros os encontráis en estos momentos ¿Me podéis contestar levantando la mano? ¿Quién de vosotros en estos momentos... Todavía no, Nieves, que no he hecho la pregunta ¿Quién de vosotros en estos momentos comprende el concepto patrón financiero? ¿Sí? ¿Y quién de vosotros tiene un patrón financiero? Todos Buena, buena respuesta. Todos tenemos un patrón financiero. Lo que pasa que, ¿qué patrón financiero tenemos? Ahí está la clave. Y eso es lo que hoy voy a compartir con vosotros. ¿Cuáles son las claves que van a hacer que seamos conscientes si el patrón financiero que yo tengo en estos momentos en mi vida es un patrón que me hace vivir en abundancia y vivir con una buena relación con el dinero o por el contrario, tengo una relación con el dinero de sufrimiento, de carencia, de escasez, de lucha ¿Vale? ¿Quién cuando ha oído hablar del dinero o habla del dinero utiliza mucho la palabra quiero? Quiero dinero. ¿Quién dice cuando habla del dinero quiero dinero? Todos, ¿no? Generalmente, ¿no? ¿Sí? ¿Y quién utiliza la palabra necesito? Cada vez menos. Cada vez menos. Genial. Eso está bien. Bueno, pues como David Rubiato, como embajador mundial de la Liga Internacional de Líderes que es la plataforma o el organismo que está organizando este programa de conferencias bueno, mi formación tampoco es lo más importante porque para mí lo importante sois vosotros las personas que estáis ahí escuchando la conferencia ya sea hoy presencial o cuando sea en diferido desde el sitio que sea de España psicólogo especializado en psicología positiva personal coach mentor de empresarios y emprendedores tengo un programa específico que se llama Mejora tu vida tú puedes y una de las cosas que trabajo justamente es esto sanar la relación con el dinero de las personas que vienen al programa según las personas que estáis aquí ¿cuál es la motivación primera a la hora de emprender o a la hora de enfocarte a ganar dinero? para vosotros ¿el miedo? Sí ¿el miedo? ¿la inseguridad? Sí ¿la seguridad? ¿no? nadie aquí cuando piensa en el dinero lo primero que piensa es quiero ganar dinero porque quiero estar seguro sí, ¿no? sí ¿y el amor? uy, esto ya no esto ya no cuadra tanto, ¿no? cuando hablamos del amor ¿qué tendrá que ver el amor con el dinero, no? pues todo y hoy lo vais a descubrir hoy vais a recordarlo porque realmente todo ya lo sabemos a mí me gusta empezar las conferencias diciendo de todo lo que voy a contaros hoy no os creáis nada de lo que voy a decir hasta que pase por vuestro prisma por vuestro experiencia ¿de acuerdo? esto es muy importante ¿por qué? porque si te lo crees simplemente porque yo lo diga en esta conferencia no te va a servir tienes que luego llevarlo ¿a qué nivel? al nivel de la práctica al nivel de la experiencia ¿de qué sirve que yo os diga algo? que yo si lo he experimentado personalmente si tú no lo experimentas personalmente ¿de qué te sirve? de nada ¿no? lo que oyes lo olvidas para entender algo y que se quede grabado ¿qué hay que hacer? experimentarlo y comprenderlo comprenderlo entenderlo está en la base de la experimentación pues señores la motivación primera para emprender para ganar dinero para mejorar mi vida es esta el amor ¿quién nos iba a decir a nosotros que el amor está relacionado con el dinero? pues como digo hoy vais a ser conscientes de esa relación que es absolutamente absolutamente demostrable y hoy os la voy a demostrar mejor dicho hoy la vais a experimentar con vuestro propio trabajo porque esto aparte de ser conferencia va a ser lo que el tiempo nos permita pero va a ser práctico ¿vale? es más yo creo que ya vaya siendo práctico ¿vale? vamos a hacer una cosa ¿sabéis lo que es una declaración? ¿depende de qué? de Hacienda no de Hacienda no no estamos hablando de la declaración de Hacienda una declaración es cuando tú pones en marcha un cambio mediante una manifestación verbal un decreto un decreto forma parte de una declaración o sea un decreto sería como manifiestas una declaración una declaración una declaración no es una afirmación porque si afirmo algo por ejemplo imaginaros una persona que está hasta arriba de deudas y tú le dices a partir de ahora tienes que decir soy rico ¿sabéis a dónde me va a mandar? está claro ¿no? ¿tú qué me estás contando? pero una declaración es un principio es un principio de cambio de actitud entonces vamos a hacer una cosa cuando vayamos compartiendo el conocimiento si de repente sientes que te hace un kick algo por ejemplo imaginaros que ¿quién de aquí por ejemplo alguna vez ha dicho cuesta mucho ganar dinero? ¿quién? ¿quién? ¿en algún momento alguien lo había dicho? algunos lo habéis dicho vale pues si de repente con lo que vamos trabajando hoy tu cabeza empieza a hacerte sentir tu corazón conectado con la cabeza empiezas a sentir que ostras pues ahora que lo voy entendiendo ya no creo que sea tan difícil ganar dinero en ese momento quiero y sin que los demás de alrededor digan este tío que le pasa porque empieza a hacer cosas raras con las manos que hagáis vuestras propias declaraciones y es muy sencilla hay una parte de nuestro cuerpo cuando tenemos alguna situación con el dinero que se manifiesta físicamente a unos les duele la espalda a otros el estómago a otros la cabeza a otros una rodilla no sé si habéis sido conscientes si si empecéis a ser conscientes de ello ¿sí? por ejemplo ¿sí? ¿qué parte es la que te duele? ¿cómo te llamas? José Manuel José Manuel ¿qué parte es la que te duele a ti? la cabeza la cabeza pues cuando tú sientas que te viene una declaración acordaros que las declaraciones más potentes son las que vengan de dentro si de repente tú sientes que te apetece decir es fácil ganar dinero pues aunque los demás estemos en la conferencia tú te pones la mano en la cabeza y te dices es fácil ganar dinero ¿vale? hacerlo porque os va a servir para integrar lo que yo llamo el trabajo holístico mente, cuerpo, emoción y espíritu si tú empiezas a integrarlo mientras estamos aquí que estamos más activos y que estamos más conectados con la conferencia y con el conocimiento esa declaración que estás basándola en un anclaje físico va a ser más fácil que se quede enganchada que no si os vais a tomar un café después y empiezas a decir algo que no estás ahora sintiéndola de la misma manera cuando te estás tomando un café ¿comprendéis? ¿comprendéis? sí el truquillo que acabo de lanzaros hacerlo una pregunta la declaración siempre tiene que ser cortita sí cuanto más cortita mejor igual que cuando a los animales les mandamos una 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 orden tú si a un animal le dices bla 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 no te hace ni caso vete plas pues esto es lo mismo para que la mente la acepte las declaraciones tienen que ser lo más cortas posible en positivo función activa y presente ¿vale? venga como decía cansados de ver este anuncio ¿no? en los coches por la calle fijaros la palabra que utilizan para hablar del dinero necesita dinero ya o sea no te dice o sea nos crean la sensación de que necesito algo y encima ya para que estés totalmente enganchado a la necesidad y como decimos la necesidad es uno de los verbos más relacionado con la carencia porque si necesitas algo ¿por qué es? porque lo careces de ello porque no lo tienes entonces si estás todo el rato diciendo necesito o quiero lo que estás haciendo es estar conectado con energía de carencia atraes carencia ¿sí? os regalo un cheque ilimitado ahora mismo a todos ¿vale? y ayer estabais pensando en compraros un coche por ejemplo tú cuando vas a comprarte un coche ¿qué haces? números ¿no? ¿qué tengo en el banco? ¿qué préstamo puedo pedir? miras a tu pareja si tienes pareja y haces números en común ¿no? buscas en los recursos que tienes ¿de acuerdo? entonces te vas a dormir con la creencia de me puedo comprar este coche porque tengo este dinero y con este dinero es el coche que puedo comprarme es el coche que quiero y puedo comprarme el cheque ilimitado os da la opción a que podéis comprar lo que queráis ¿no? sí ¿iríais al concesionario con la misma energía y con ese pensamiento de este es el coche que puedo y como es el que puedo es el que quiero o iríais a elegir a elegir ya no hay necesidad ¿os dais cuenta? es todo patrones mentales son archivos mentales cuando cambiamos los archivos mentales va a cambiar todo lo demás como vais a ver a continuación por lo tanto hay que cambiar el necesito por el elijo cuando os veáis hablando necesito necesito cambiar el verbo necesito por el verbo elijo en esas declaraciones en esas acciones en esos cuando estáis describiendo vuestra visión o vuestros objetivos en vuestra misión etcétera etcétera el hijo esta imagen que veis ahí que no sé si se ve bien pero es una pues en un principio es una foto idílica ¿no? una familia una niña otra niña un papá una mamá es una foto en teoría la imagen idílica ¿no? de lo que es una familia que ahora ya hay familias de todo tipo y todas son igual de lícitas pero bueno he puesto el modelo más general de lo que en la mente nos viene por lo menos en nuestra en nuestra idiosincrasia cultural lo que es una familia ¿qué os inspira esa imagen? cuando piensas en tu familia en tu pareja o en tus hijos ¿qué os inspira? amor no perdona ¿quién ha dicho amor? yo vale genial ¿a nadie le inspira miedo? ser ir más allá ir más allá del ideal nadie cuando piensas en su familia tiene miedo a no tener dinero para o no poder seguir pagando la casa tengo miedo a dejar a mi familia sin la casa miedo seguridad inseguridad es exactamente lo mismo la gente que tiene enfocado la relación con el dinero que busca seguridad es lo mismo que estar en la inseguridad ¿por qué? porque hemos dicho que cuando estás buscando algo por carencia estás llamando a la carencia por lo tanto una vez más amor es la energía que tiene que regir todos vuestros proyectos y vuestra relación con el dinero y vuestras empresas de verdad pero ahora vais a ver de qué amor estoy hablando porque muchos están empezando a hacer así con la cabeza pero les va a chocar cuando diga de qué amor estoy hablando seguro porque la sociedad nos está constantemente programando ¿hacia dónde? hacia afuera eres buena persona si amas a los demás si cuidas de los demás si ayudas a los demás pero ¿dónde estamos nosotros? eso le pasa a muchos empresarios a muchos emprendedores o a personas que tienen relaciones insatisfechas con el dinero que se olvidan de ellos que se dejan fuera no hay fórmula más errónea que dejarte fuera de tu amor ese es el de que vamos a hablar hoy y lo vais a entender rápidamente si veis esta imagen y veis esta imagen ¿cuál preferís? esta el papel ¿quién prefiere el dinero en papel o el dinero en monedas? las dos ¿por qué las dos? porque todo es dinero es decir también hubiera puesto aquí el coche que tienes es dinero si pongo a tu pareja ¿es dinero? ¿es dinero? es dinero puede ser claro ¿es dinero? porque ¿qué hemos dicho que es el dinero? amor amor todo lo que hagas en tu vida hazlo desde la energía del amor y vas a atraer la fortuna y la prosperidad de verdad si haces las cosas con amor vas a atraer amor y prosperidad cuando la gente hace las cosas con miedo con inseguridad ¿qué atrae? carencia ¿por qué? porque hemos dicho que es miedo seguridad son emociones improductivas como vamos a ver a continuación si son emociones improductivas ¿pueden producir algo? no no así que es tan importante este como este y por lo tanto desde aquí y con todo mi amor os aconsejo si os encontráis una moneda en el suelo cogerla cogerla aunque sea de un céntimo y olvidaros del que está al lado mirándote diciendo mira este que cojo una moneda en el suelo os aseguro que la relación con el dinero empieza ¿cómo? valorándolo porque si tú valoras al dinero ¿a quién estás valorando? a mí a ti ¿vale? por lo tanto mi prosperidad no empieza cuando tenga cuando sea cuando consiga empieza hoy empieza hoy hoy aquí y ahora empieza el cambio de vuestra prosperidad ¿por qué? porque vais a salir con un patrón diferente ¿de acuerdo? ahora cuando hablo del amor pregunto ¿hay que amar al dinero? si no porque al dinero no hay que amarlo lo que hay que amar es lo que haces con el dinero el tío Girito sí no hay que amar al dinero hay que amar lo que haces con el dinero hay que conectar con tu propósito con tu misión poner toda tu pasión y eso te va a traer el dinero lo pongo más adelante Walt Disney decía yo elijo ganar mucho dinero para seguir haciendo películas y ganar mucho dinero haciendo películas para seguir haciendo películas hay que tener un propósito no hay que tener dinero porque si solo tienes dinero eres pobre ¿cuánta gente conocéis alguna persona rica de verdad pero de verdad rica rica o sea estas personas que que bueno que se van mañana a comprarse unos zapatos y se gastan 400 euros así ¿conocéis a alguien así? sí ¿si no? rico en dinero pero luego pobre en amor por ahí voy entonces esa persona que conocéis si la conocéis personalmente es una persona que también es rica en su vida personal la mayoría de las personas no lo son porque creen que el dinero les va a traer la felicidad y no es verdad no es verdad esa frase es un absoluto o sea es una trampa mental que nos han colocado el dinero no trae la felicidad no la trae lo que haces con el dinero ¿vale? hay que vibrar en amor y en agradecimiento hay que vibrar en amor y en agradecimiento en todo momento en todo momento cada vez que os pase cualquier cosa hay que amar lo que te está pasando disfrutar de lo que te está pasando agradecerlo no hay que agradecer solo las cosas buenas hay que agradecerlo todo todo absolutamente todo y eso es un trabajo muy importante para conectar con la prosperidad y con la abundancia ¿cuánta gente está todo el rato quejándose de lo que no tiene? o quejándose de lo que tiene porque es muy antiguo o porque ya no te gusta tanto o porque te gusta mal lo que tiene el vecino así pues eso es energía de carencia ¿lo veis? esta es la clave de todo si comprendéis este esquema os prometo que vuestro patrón financiero hoy cambia de verdad cambia radicalmente claro la culpa está inconscientemente muy integrada en nuestra vida muy integrada pero es que esa culpa por ejemplo si yo os pregunto ¿creéis que una persona hoy adulta hoy adulta puede tener problemas con el dinero porque cuando tenía seis años le lanzó una piedra a la cabeza a un niño en el patio del colegio y le dejó y le hizo una herida en el ojo? ¿creéis que le puede afectar eso a la generación de su riqueza hoy adulto después de casi cuarenta años? ¿después de casi cuarenta años? puede ser ¿quién dice no? ¿quién dice no? pues sí ¿por qué? y es un caso real es un cliente mío no era consciente de esa culpa no era consciente de que llevaba cargado esa culpa ¿y sabéis lo que le pasó? os voy a hacer el proceso se autocastigaba es decir cuando no eres consciente de la culpa que hay en tu vida cuando no eres consciente de la culpa que hay en tu vida se convierte inconscientemente en una acción de autocastigo ¿por qué autocastigo? porque nadie tiene por qué castigarte por eso eres tú el que te castigas ahora esa función de autocastigo es muy curiosa puede ser que sea tú mismo pero puede ser que como no te atreves a juzgarte a castigarte a ti mismo ¿por qué? pues no eres tonto no vas a castigarte a ti mismo inconscientemente colocas a tu alrededor relaciones personas situaciones actitudes que te llevan ¿a qué? al castigo ¿vale? por ejemplo esta persona lo que le sucedía es que no había inversión que hiciera que le funcionara todas le fallaban ¿por qué? porque inconscientemente iba siempre a buscar la que le quitase el qué? lo que más valoraba el dinero ¿cómo era? como se sentía culpable de lo que pasó en ese momento y no se y no no resolvió esa situación inconscientemente que sea que se generó se autocastigaba cuando descubrió que él no tiene ninguna culpa le llevé yo al trabajo de tomar conciencia que él no tiene ninguna culpa de eso que pasó simplemente sucedió y punto y es así como hay que ver la vida automáticamente dejó de castigarse se cortó el proceso pero seguimos con el proceso cuando te autocastigas ¿qué sientes? rabia ira resentimiento rencor inseguridad no entiendes nada pero bueno vamos a ver yo soy tonto ¿qué pasa conmigo? es que ¿por qué hago esto? ¿por qué estoy invirtiendo en algo que no invierte nadie? ¿por qué invierto yo? ¿o por qué no hago más que atraer personas tóxicas que me están todo el rato chupando la energía? bueno la energía y el dinero literalmente hay personas que tienen una capacidad espectacular para rodearse de gente que les quitan todo que les quitan todo la energía el dinero o sea es como gente que está ahí como como esperando pero es que no es que no es que ellos vengan es que le abres la puerta para impar de tu vida no, no pasa pasa y llévatelo todo que no pasa nada pero sí que pasa cuando ves que se lo llevan entonces entras en la rabia pues yo soy tonto pero ¿qué he hecho? me cojo la leche entras en la iracundez la ira interna que te genera problemas de estómago problemas de hígado dolores de espalda ¿vale? ya entramos en la parte física la cabeza bum 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 ¿por qué tengo la cabeza? porque está redundante en un pensamiento ahí que es un pensamiento inconsciente o sea tú no eres consciente de lo que está pasando porque ¿quién iba a pensar? como un empresario totalmente ya pues este hombre tendrá ahora tendrá unos 50 años como un empresario con 50 años un tío hecho derecho con pelo en el pecho como se suele decir va a estar pensando que lo que hizo con 7 años no, con 6 años en el patio del colegio que tiró una piedra le dio en el ojo a un niño le dejó un poco medio tuerto eso estaba cargando toda su vida es algo es algo para la lógica irracional como ha dicho antes ¿te llamas? Susana no, no, no como eso va a tener sentido eso no tiene ningún sentido claro no lo tiene ¿para quién? para la parte lógico-racional pero es que señores la vida no es lógico-racional la vida es inconsciente ¿sabéis que el 95% de nuestras acciones se rigen por nuestro subconsciente? es decir las hacemos en moto lo que se dice en modo inconsciente modo automático gracias modo automático 95 95 sí 95 ¿a dónde lleva la rabia? la ira, el resentimiento, el rencor y la inseguridad me lleva a la escasez claro como estoy inconscientemente en emociones improductivas es decir inconscientemente se generan emociones improductivas que son conscientes soy consciente de las emociones improductivas no puedo producir nada entonces ¿qué me pasa? empiezo a entrar en el modo escasez en el modo carencia en el modo percepción de fracaso haga lo que haga voy a fracasar ¿para qué voy a hacer algo si me va a salir mal? ¿no os ha pasado eso? ¿no ha habido algún momento de vuestra vida en el que entras en un modo profecía autocumplida? o sea es como si yo haga lo que haga pues ya está ¿para qué lo voy a hacer? entonces te quedas ahí enganchado en un patrón en un patrón y aquí aprovecho patrón financiero es un patrón relacionado con el siguiente modelo pensamiento emoción sentimiento acción resultado mis pensamientos generan unas emociones mis emociones generan unos sentimientos mis sentimientos generan unas acciones y mis acciones generan unos resultados si mis pensamientos desde el subconsciente me están haciendo sentir cosas que me llevan a emociones improductivas que me hacen sentir que soy escaso que soy una persona fracasada que soy una persona carente me llevan a cometer acciones desde el miedo ¿lo veis? resultado final escasez carencia fracaso pero no fracaso desde un punto de vista positivo porque todos ¿quién de aquí es empresario o emprendedor? ¿quién? a ver ¿emprendedor? ¿no sois todos? ¿no emprendéis constantemente en vuestra vida? hombre el aspecto sí yo no he puesto el aspecto yo eso le he preguntado ¿quién de aquí es empresario o emprendedor? esto demuestra el patrón mental de si no te sientes emprendedor en tu vida ¿qué estás esperando? que la vida emprenda por ti ay cuando me toque la lotería tan ahora tan de moda ¿no? ay que me toque la lotería que me toque la lotería pues señores yo desde aquí os aconsejo convertiros en vuestro billete de lotería no esperéis que os toque la lotería ser vuestro billete de lotería ¿una pregunta puedo? sí, claro te lo digo porque yo esa parte que tú dices ok pero yo por ejemplo en mi caso me siento tan ignorante con el dinero que creo que no o sea que no me va a entrar no sé si me explico claro porque estás en eso estás en ese en ese patrón financiero luego lo hablamos ¿vale? estás en el patrón financiero de pienso que no me va a entrar el dinero ¿qué te va a pasar? no que yo no, no que no me va a entrar que yo no soy capaz mentalmente de ingerir eso de cómo hacerlo claro si piensas que no eres capaz de cambiar tu relación con el dinero tu relación con el dinero seguirá siendo la misma que tienes ¿vale? entonces ¿qué pasará cuando soy consciente de este proceso? ¿queréis vivir en el miedo? ¿en la carencia? ¿en la escasez? no ¿dónde queréis vivir? en el amor ¿no? porque el no amor ¿a dónde me lleva? cuando no te amas ¿qué pasa contigo? baja autoestima no crees en ti te minusvaloras pierdes el control de tu vida dejas que sean los demás que dirijan tu vida ¿no? ¿cuánta gente le pasa que de repente dice bueno, yo para que vea lucha por mi vida que la dirija otro es verdad hay un modelo hay un patrón concreto de personas hombres y mujeres que lo que hacen es buscar el príncipe valiente o la princesa valiente es decir que me saquen de las castañas otro de fuego yo me voy a encargar de hacer lo poquito que pueda hacer pero el otro que ponga que genere el otro eso es el sentimiento de mayor que dependencia y la dependencia ¿y la dependencia dónde te lleva? a la baja autoestima cuando crees que no puedes ser el generador de tu vida ¿qué te pasa? ¿estás en manos del otro? ¿no? el otro día vino una clienta que me decía es que yo para salir a la calle tengo que pedirle dinero a mi marido ¿cómo? o sea ¿cómo? ¿cómo que tienes que pedirle dinero a tu marido? ¿no estás tú generando tan bien en tu familia? sí pues ponte en tu sitio claro si dices eso a una chavala que tiene 20 y tantos años pues puede negociarlo pero cuando llevas 45 o 50 años en ese patrón financiero a ver quién es el guapo que se pone a negociar eso con alguien que lleva 50 años creyendo que él es el que tiene que tener el dinero en el bolsillo otra cuestión interesante del patrón ¿el dinero está en el bolsillo o el dinero está en la mente? en la mente sí, sí eso es muy fácil decirlo pero ahora en la realidad de verdad ser sinceros ¿dónde vemos el dinero? ¿en el bolsillo o en la mente? en el bolsillo todos en el bolsillo o como mucho en la cuenta bancaria pero de ahí no pasamos pues no señores no ahí no está el dinero no el dinero está aquí y aquí esto alineado esto alineado porque cuando tienes solo el dinero aquí pero no lo tienes aquí se va ¿por qué? porque tienes patrones mentales que inconscientemente te dificultan la generación o el mantenimiento ¿o no conocéis a algunas personas que parte que el dinero se les cae de las manos? ganan ganan dinero y de repente sin saber por qué lo pierden bueno yo no sé qué he hecho con el dinero claro porque tienes un sentimiento de culpa habrá que ver cuáles que te hace convertirte en tu autocastigador ¿qué es lo que me valoro? el dinero pues ala fuera no me lo merezco entramos en otras cosas muy importantes claro cuando una persona dice ya no ahora quiero vivir la vida en amor es decir en abundancia en prosperidad ¿qué tiene que hacer? conectar con sus habilidades y talentos conectar con sus habilidades y talentos que te van a llevar a tomar conciencia de vivir tu vida desde tu propósito de tu misión y te van a hacer convertirte en alguien próspero rico una persona que se ama una persona que conecta con para mí los cuatro valores importantes que deben de regir nuestras vidas el amor la felicidad interior un sentimiento de alegría sin más sin más estoy vivo y con eso ya tengo que ser una persona alegre no estar condicionado a los factores externos porque entonces estás constantemente en esa montaña rusa que no controlas y si estás en esa montaña rusa hay formas de gestionarla de controlarla y de disfrutarla pero es que hay gente que no es capaz no es capaz y la gratitud ¿cuántos de aquí? y por favor ser sinceros cuando vais por ejemplo Ernesto ¿qué es en estos momentos lo que más te gustaría el coche que te gustaría tener? está claro lo sabes además el Tesla es Model S ¿el Tesla? Model S bueno cochazo ¿no? es un cochazo para los que sabéis de coches cochazo mañana ahora mismo salimos a tomar algo y ves uno que pasa con el coche sinceramente ¿qué es lo primero que piensas? o háblame desde el Ernesto Antiguo porque claro tú estás muy trabajado ya el Ernesto Antiguo sería que cabrón se pueden decir tacos ¿no? es así o sea no nos no nos no agradecemos la felicidad y el éxito de los demás no señores no señores pero eso cuando lo empiezas a hacer cuando cambias el patrón cuando cambias el patrón cuando tú salgas a la calle y de repente de manera totalmente automática ves lo que te gustaría para ti y dices jo felicidades tío enhorabuena te lo has currado te aseguro que estás más cerca de conseguirlo para ti por eso siempre siempre en todos nuestros proyectos tiene que estar la energía de la gratitud la energía del agradecimiento la energía del compartir esos son los patrones que nos van a llevar a la riqueza y la prosperidad de verdad pero cuidado cuando hablo del dar no estoy diciendo del dar como Santa Teresa no doy incondicionalmente no sí da incondicionalmente pero de verdad no yo no yo es que soy muy bueno soy muy generoso y luego cuando están en casa estar diciendo yo soy poner vosotros el adjetivo se aprovechan siempre de mí no si has dado has dado punto se acabó porque si no rompes la rompes la rueda de la abundancia en tu vida el dar y el recibir se tiene que dar de una forma muy concreta con un patrón mental concreto si no lo haces así no estás dando estás haciendo toma pero no lo cojas toma pero a ver si me vuelve por otro lado no o sea estás diciendo doy de forma condicional repito todo esto es inconscientemente la mayoría de las veces por eso es tan importante reconocer nuestros patrones bueno el trabajo es del miedo al amor siempre se tiene que trabajar en esos dos campos amarte amarte autoestima tienes que alimentar tu interior conectar con ti con ese con ese poder interior que tienes dentro de ti y que está dormido por tus miedos tus inseguridades tu sensación de que no tú no vas a ser capaz etcétera etcétera y por supuesto sanar la relación con el dinero así se sana la relación con el dinero ¿cuánto cuánto nos queda? ¿no la has mirado? vale la relación con el dinero estas tres claves que es hacia donde nos lleva la conferencia programación verbal modelos de referencia incidentes críticos y concretos aquí tenéis la fórmula para el cambio pero como es mejor hacerlo con un ejercicio práctico vale lo vamos a hacer con un caso concreto acordaros de esta persona que decía o podemos poner un caso más concreto todavía y que también es de otro de otro cliente una persona que cada vez que cogía dinero se lo tenía que quitar de las manos o sea es que no había no había no había no había ido a cursos de cómo gestionar el dinero había ido a cursos de técnicas de contabilidad o sea había hecho de todo a nivel técnico y siempre cada vez que le caía dinero en la mano cuando pasaba de un lo que se llama el termostato financiero que son cosas que se trabajan en el programa cuando esta persona pasaba de su termostato financiero porque realmente es una actitud de termómetro es decir ¿sabéis lo que es un termómetro y lo que es un termostato? pues la mayoría de las personas somos termómetros respecto a todas las emociones y muy pocos son termostatos entonces entender esto es muy importante y trabajarlo también bueno pues esta persona de termostato nada era un termómetro total o sea cada vez que llegaba a una temperatura que él ya se sentía que no podía estar en esa energía con el dinero soltaba el dinero es decir él vivía la relación con el dinero era de supervivencia para que me entendáis más o menos ¿vale? ¿qué pasó? pues que esta persona cuando empezó a trabajar conmigo me empezaba a hablar de él me empezaba a hablar de cómo vivía la relación con el dinero y entonces rápidamente tomé conciencia con él tomamos conciencia juntos que tiene que sanar la relación con el dinero él venía él venía con otra cosa que no tiene nada que ver con el dinero él venía porque tenía un conflicto con su padre ¿ok? tenía un conflicto con su padre y él quería arreglar el conflicto con su padre como fuese vale perfecto vamos a hablar claro yo ya llevo yo llevo 20 años trabajando en el desde que soy psicólogo ayudando a la gente a mejorar su vida en los últimos 7 años en el programa Mejora tu vida tú puedes estar más especializado y más concretizado pero yo cuando alguien me viene y me dice quiero arreglar el problema con mi padre lo primero que hago es sin juzgar nada pero yo ya sé que hay algo más porque siempre hay algo más o sea decir cuando tú me vengas diciendo qué quieres arreglar yo sé que eso hay algo detrás siempre hay algo que está detrás que tú no eres consciente de ello y es donde está realmente el trabajo de sanación entonces esta persona me decía es que tengo un problema con mi padre no es que no nos entendemos es que estamos siempre igual es que no sé qué vale vamos a empezar a hablar y tú cuando dejas hablar pues la persona pues va escupiendo ahí de todo y de repente dijo lo que tenía que decir en voz alta y que yo estaba esperando que dijera ¿qué fue lo que dijo? muy sencillo dijo es que mi padre no me permite ser mejor que él ya está la clave ahí está la clave le dije ahí está la programación verbal si tu padre cuando eres un niño en casa dice aquí se comerá huevos cuando yo lo diga yo soy el que manda yo soy el que no sé qué y tú te vas programándote desde el subconsciente recordar tú eres un niño pequeño una niña pequeña que está jugando en el salón en su habitación y lo está oyendo pero no lo está oyendo el hemisferio izquierdo y la consciencia lo está oyendo tu parte subconsciente y lo está bum 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 integrando ¿alguien cuando empieza el verano le gusta la canción del verano? o la odiamos a muerte la canción del verano y dice aquí le gusta esta canción ¿quién de aquí no ha acabado el verano y se ha ido hasta el diyoki a pedirla? o está buscándola en la radio es la repetición pues imaginaros que tú estás todos los días en tu casa o la mayoría de los días en un en un modelo de referencia es decir mi padre que está constantemente diciendo pues es que el padre siempre tiene que ser no sé qué no sé cuánto patatán patatán el padre es el que trae el dinero el padre es que no sé qué pues ¿qué le pasó a este hombre? que él no se reconocía como el padre y era padre pero no se reconocía como el padre reconocía que el padre era su padre entonces no podía ser más que su padre cuando superaba cuando iba a superar a su padre automáticamente ¿qué venía? el auto sabotaje se saboteaba ¿para qué? porque soy un hijo bueno soy un hijo ¿qué? obediente ¿queréis ser prósperos abundantes ricos? no se puede ser obediente no se puede ser obediente el día uno hago otra conferencia que se llama los once hábitos de las personas altamente abundantes y uno de ellos que lo siguen a rajatabla todas las personas abundantes que el que lo ve desde fuera dice este tío es un borde es un chulo es un prepotente no señores es que es seguro y confía en sí mismo y le importa un bledo lo que pienses de él es así y así es como tiene que ser porque en el momento que te importe más lo que piensen los demás de ti que lo que tú pienses de ti se dejó perdón se rompió la baraja ya está se rompió la baraja ya no eres el generador de tu vida ya hay alguien que su opinión es más importante que la tuya y quién puede ser aquí han pasado cosas tan raras cuando yo trabajo con la gente que me dicen este y le digo y este quién es es que se parece un montón a ya está ya está ya estamos con el subconsciente tocándonos las narices te recuerda a tu padre te recuerda un tío que fue importante en tu vida la hermana de mi madre que estuve mucho tiempo con ella mi abuelo o sea siempre hay algo juguetón porque es que es muy juguetón subconsciente es muy juguetón por no llamarle otra cosa entonces siguiendo con el ejemplo pronunciación verbal claro si mi padre está de un rato pim pam pim pam pim pam pim pam pues yo qué hago me domestico y me autodomestico si solo me domestico genial ¿por qué? porque es más fácil quitarme esa domesticación pero como acepto la domesticación como mía la que me han domesticado me autodomestico es súper chungo salir de ahí porque hay que ser muy consciente por eso los patrones mentales son están en el subconsciente no están en el consciente cuando decimos es que para mí el dinero es yo ya 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 eso es lo que tú te crees vamos a tirar para adentro a ver qué es realmente el dinero para ti y te encuentras el siguiente paso luego 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 el modelo de referencia cuando el modelo de referencia hemos dicho que es importante ¿por qué es importante? hombre porque es mi padre y mi madre entonces de alguna manera tú crees que lo que tu padre y tu madre digan como se dice coloquialmente ¿a dónde va? a misa fijaros otra frase más absolutamente boom ¿no? todo lo que va a misa ¿por qué era todo lo que va a misa? porque los curas en los pueblos y en la época pues eso antiguamente eran con el médico del pueblo y el alcalde los que mandaban en el pueblo lo que dijeran ellos todo el mundo tenía que hacer caso pues de ahí viene la frase todo lo que va a misa bueno pues el modelo de referencia es mi padre y si es mi padre joder lo que dice mi padre tiene que ser bueno ¿cómo no va a ser bueno lo que me dice la persona que me ha dado la vida? ¿no? ¿me han dado la vida a mis padres? sí ¿cómo voy a ser desobediente a la persona que me ha dado la vida? pues sí pues sí aquí yo te diría Tony Tony aquí yo te diría que cortaras porque voy a decir una frase que no, no, no es broma hay que matar al padre hay que matarle a los padres hay que matarlos sí hay que matarlos porque si no matas al padre tú vas a ser padre hay que comprenderme la expresión cuando hay que matar al padre no vayáis ahora a matar a vuestro padre o a otra madre ¿vale? hay que matar al padre y a la madre porque si no no vas a ser tú nunca padre o madre ¿no os ha pasado? ¿sois padres y madres algunos? sí y no ¿no os ha pasado que cuando llega el padre o la madre vuestra figura de repente a veces parece que se queda absolutamente difuminada pues eso es porque tenéis trabajito, trabajito espejito, espejito con vuestros padres o vuestras madres se puede decir más suave y desapegarse ¿no? sí claro ese es el trabajo que hacemos en el programa incidentes críticos y concretos imaginaros una persona que está jugando en el salón y de repente papá y mamá están discutiendo por el dinero y a papá le da un infarto y están hablando del dinero ¿qué te pasa a ti? incidente crítico pum algo que te da un golpe total están hablando del dinero mis padres y le da a mi padre un infarto a la M el dinero no quiero saber nada del dinero otro patrón mental financiero en el subconsciente que es limitante ¿de acuerdo? os voy a hacer os voy a dar un regalito para que sepáis diferenciar creencias limitantes de creencias empoderadas cuando estéis en una creencia que os sintáis mal o notéis incluso como digo una parte física que de repente os lanza un mensaje os sintáis uff esto que estoy me estoy que estoy diciendo lo estoy escuchando como me pesa eso es una creencia limitante las creencias limitantes vienen de fuera siempre las creencias limitantes vienen de fuera no hay creencias limitantes en nuestro interior no nosotros somos totalmente poderosos cuando alguien conecta con su interior se acabaron los límites se acabaron los miedos se acabaron las inseguridades no hay inseguridades y seguridades dentro de uno no las hay de verdad creerme cuando las hay es porque hay creencias limitantes en tu patrón en tu patrón financiero ¿de acuerdo? os va a venir muy bien ser conscientes de esto bueno en pocas podemos visualizar de alguna forma o sea poner ejemplos gráficos de lo que estoy diciendo una programación verbal pues por ejemplo una pareja discutiendo y la niña y la niña que está en el medio a ver las parejas tienen que discutir claro que tenemos que discutir discutir nos hace crecer yo incluso tengo una una conferencia que habla de la discusión como valor positivo en la vida sí 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 pero hay que entender cómo hay que discutir eso es a la niña le está entrando fijaros lo que hace con las manos ¿por qué hace eso? porque no quiere escuchar esa información pero es que en su consciente no hay sitio donde ponerse las manos entonces está tapando los oídos pero está entrando la información así que por favor los que seáis papás mamás cuando tengáis esa necesidad de discutir los niños que no estén delante sacarlos del entorno auditivo donde estéis discutiendo bueno los gestos porque hemos hablado de la programación verbal pero cuidado con la programación también gestual los gestos son espectaculares hay gestos que tú ves ese gesto en una persona y de repente ¡bum! algo se te mueve dentro y es porque ese gesto te recuerda a Pepito a Jaimito o a Juanito veo cabezas que hacen así ¿hay alguien que tenga algún gesto que cuando lo ve ¡bum! enseguida le trae alguien a la cabeza este aquí no recuerda en tu caso Ernesto a un jefe vale ¿verdad? vale esta es la forma esta es la forma de programar verbalmente a los hijos incluirles las informaciones que sean para crecer escucharles atenderles mirarles a los ojos ¿cuántos padres cuando están en ese ejercicio de no tú eres un niño tú no sabes nada ¡uh! que no saben ¡uh! que no saben ¡uh! que sí saben yo concretamente estoy escribiendo un libro y uno de los principios del libro es escuchar más a los niños se aprende un montón escuchando a los niños ejemplos de modelos de referencia si tú hablas estás hablando de la carencia en casa pues lógicamente estás estás programando y creando niños carentes así que cuando haya momentos que estés en una situación que no puedes con ella saca al niño de esa situación no le tengas al niño ahí ¿por qué os estoy hablando en plan ejemplo? porque quiero que reflexionéis sobre si os ha pasado a vosotros en el pasado estas cosas para que se podáis sanarlas o para que si estáis en proceso de tener hijos y estáis educándolos que por favor tengáis en cuenta que en los primeros siete años de edad de un niño es cuando se hace cuando se crea la personalidad del niño ¿que compartan? claro que sí es importante que entiendan que entiendan la gestión financiera de la familia claro que es importante pero siempre de forma positiva incidentes concretos pues por ejemplo una situación de divorcio pues es que no un divorcio no tiene que haber esto no porque si haces esto ¿qué pasa con estos dos niños? concretamente con un cliente me pasa que su hijo estamos trabajando con su hijo el concepto de no quiero saber nada de las tías ¿por qué? porque sus padres están todo el día discutiendo y tienen una relación rarísima de pareja como matrimonio y tienen una relación rarísima uno está en España y la otra está en Marruecos y están casados y ya no tienen relación de pareja eso hay que romperlo porque si no tu hijo va a entender que tienes que tener tu pareja ¿dónde? cuanto más lejos mejor porque el modelo de referencia que tengo es que tienes que tenerlo cuanto más lejos mejor ¿comprendéis? como de alguna manera hay que hay que ser muy conscientes de cómo se programa nuestra realidad bueno papá no me regale juguete juega conmigo otra cosa que también pasa mucho que nos vamos a lo material para cubrir lo emocional bueno pues son cosas importantes pues esto es por mi parte lo que yo quería compartir con todos vosotros daros las gracias de verdad de todo corazón como a mí me gusta decir aquí hay muchos que ya lo sabéis si queréis decirlo conmigo al mismo tiempo gracias 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 aplausos 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 aplausos